Un individuo apuntó a un compañero de trabajo en una zona franca de Santiago de los Caballeros, propinándole al menos cinco cuchilladas con una tijera. El agresor, identificado como Hosting José Mora Brito, de 19 años, apuntó a Alexis Olivo Silverio, quien se encuentra en estado grave como resultado del ataque. Tras el incidente, se rumorea que la empresa Boombas está llevando a cabo despidos masivos entre los empleados que presenciaron el suceso, con el objetivo de evitar que den cualquier declaración y hacer que parezca una pelea entre colegas. Según información recibida, Olivo Silverio confrontó a su superior en el lugar de trabajo debido a que Hosting no estaba terminando correctamente las piezas, ya que estaba realizando un ribete incorrecto. Olivo Silverio le pidió que completara correctamente la tarea para asegurar un buen trabajo. Horas más tarde, Hosting sorprendió a Olivo Silverio, lo atacó y lo agarró del cuello para asegurarse de que no pudiera escapar. Aunque la víctima intentó huir, la puerta estaba cerrada, lo que permitió a Hosting darle varias estocadas por la espalda, perforándole ambos pulmones. Actualmente, Alexis tiene dificultad para respirar y se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Unión Médica de Santiago. Según se ha informado, Mora Brito había sido citado varias veces por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa debido a su comportamiento agresivo. Sus compañeros lo describen como una persona distante que no se relacionaba con los demás. Por otro lado, Alexis es un joven cristiano y estudiante de derecho en la UNED. Está planeando su boda y también se encarga de cuidar a su madre, quien padece de Alzheimer. Se ha mencionado que la encargada de Recursos Humanos intentó cambiar la versión de los hechos después de que se le informara cómo ocurrió realmente el incidente.